¿Qué tal si nos venga? ¿Undo no? Si nos acompañan en esta oportunidad, han sido elegidos por lectores de Gran Universidad como los personajes del año 2017. Es una tradición que nosotros ya hemos realizado por los últimos ocho años, en la cual nosotros hacemos este concurso en la cual buscamos que sea la gente, que es nuestro director de la ciudad, quienes participan activamente en la elección de quienes han sido los protagonistas del año que acaba de terminar. Disfrutando del desayuno, ya poco a poco hemos ido conociéndonos a los personajes, pero de todas formas quisiera presentar a quienes están el día de hoy acá, y que forman parte de los ganadores al concurso de los personajes del año. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que es el resultado de este concurso, porque de alguna forma es el resultado, primero, de una evaluación que hace el equipo periodístico de quienes han sido las personas que han hecho noticias durante el año. Y eso lo transformamos en una votación abierta, en la cual nominamos por lo menos a cinco personas de las distintas categorías que nosotros hemos establecido. Y finalmente, es la comunidad la que hace la elección, la que elige a los personajes del año. Hoy día, en la categoría política, nos acompaña el senador Víctor Pérez, quien ha resultado justamente ganador en esta categoría de los lectores de Crónicas Chianas. En el área de Economía, dentro de estos cinco nominados, fue finalmente don Martín Arrao, quien es presidente de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, también entiendo que es asesor de la Sociedad Nacional de Agricultura. Tenemos en Seguridad Ciudadano, nos acompaña el capitán Carlos Cortés, jefe de la CIA de Carabineros Ñuble, quien, corríjame, por más de cuatro o cinco años, ha estado vinculado seis años a nuestra zona y en realidad ya está con las maletas hechas, despidiéndose, porque nos comentaba que ya parte de rumbo a la Academia de Ciencias Policiales. Tenemos también, sigo con la mesa allá, en Educación, nos acompaña Hernán Ancibia, vicerector de la Universidad Tecnológica de Chile, Inacap Chillán, quien, como bien lo digo, en el área, la categoría de Educación, ha sido nominado y elegido por los lectores. Bueno, viene escoltada también nuestra campaña hoy día Beatriz San Martín, coordinadora de la Unidad de Procuración de la Salud y sobre todo para el Hospital de Chillán, un año, por así decirlo, bastante gratificante en términos de haber logrado destacar a nivel país por la cantidad de procuraciones de órganos que ha hecho el Hospital de Chillán. La campaña Cecilia Enríquez, quien es la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chillán, quien también, cierto, ha sido de una destacada labor en el último año y eso ha sido reconocido abiertamente también por los lectores de Diario Crónica Chillán. No nos acompaña hoy en categoría de deportes una alumna, cierto, destacada atleta del Colegio Padre Hurtado, que es Catalina Irribarra, quien por raciones justamente de su desempeño deportivo no pudo estar acompañándonos el día de hoy, pero hay un valorante, cierto, dentro de los personajes del año en una categoría que también ha resaltado, cierto, los talentos que tenemos en nuestra región de Ñuble en el ámbito deportivo. Pero sí nos acompaña hoy Marisole Valenzuela, quien ha sido destacada en la categoría de Cultura, Artes y Espectáculos. Y ahí también hay un premio que a mí en lo personal me enorgullece mucho que había recibido en un año 2007, el cual destacó la figura de Violeta Parra. Marisole Valenzuela, guardando las proporciones, cierto. De alguna manera representa el espíritu de Violeta Parra hoy en la comuna de San Carlos, cierto, rescatando como cantora popular las tradiciones, la cultura, la identidad, nuestro patrimonio cultural. Y me queda obviamente una categoría que es la que explicaba en un inicio, que es abierta, donde la verdad es que no hay una denominación del equipo periodístico, pues entendemos que muchas veces dentro de la comunidad hay personas, figuras, nombres que resaltan, cierto, en otros niveles, donde no siempre está presente, cierto, el trabajo de los periodistas. Y es por eso que en esta categoría también la comunidad ha distinguido la figura de un alcalde, en este caso la figura del alcalde de San Carlos, don Hugo Guevri, quien por votación de la comunidad también fue escogido como vecino del año, que a mi juicio también es una de las categorías más honrosas por lo mismo, porque es abiertamente, cierto, el espacio para que la comunidad se pronuncie. Y es por eso que también hace tan valioso este reconocimiento que le llega al alcalde de San Carlos. Gracias. Gracias.